Enhorabuena Salud Enhorabuena La prevalencia de diabetes está aumentando en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo. Hay diferentes factores de riesgo para que una persona desarrolle diabetes tipo 2. La dieta, el estilo de vida, tener familiares en primer y segundo grado que sufren de diabetes y el sedentarismo. Es una enfermedad crónica e incurable, por ello el día de hoy la prevención es el mejor tratamiento. El diagnóstico lo puede confirmar un médico a través de un análisis de sangre. Sin embargo hay diferentes aspectos a tener en cuenta para prevenir la aparición de la diabetes tipo 2, la única que se puede prevenir. Una alimentación saludable es clave para prevenir la diabetes y muchas otras enfermedades crónicas. En vez de hacer dietas, implemente un plan de alimentación que incluya los diferentes grupos alimenticios y le ayuden a adquirir buenos hábitos en su alimentación. Prepárese porque ya comenzamos con el informe. Enhorabuena Y como se dice, no es más vale prevenir que lamentar. Hoy buscamos el tema de la prevención, ¿no? Hablemos un poco de la alimentación que todo parte por ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo tengo que cuidarme en la alimentación para prevenir el tema de la diabetes? Sobre todo hay que tener moderación y equilibrio. Esa es clave porque exageramos mucho con las comidas. Comemos más de arroz, comemos más de papa, comemos más de una cosa y dejamos de comer otra. El equilibrio tiene que ver con consumir un plato de comida que contenga verduras, que contenga frutas, que contenga carbohidratos, carnes, pero tener una combinación de ambas. Entonces, una persona que quiere prevenir la diabetes va a tener una alimentación saludable que consiste en combinar los alimentos y va a tener moderación que consiste en no exagerar. Bueno, no sé, no, si ya está lleno, si ya degustó lo que quiere comer, no se sirva más porque le gustó nada más y ya no tiene hambre, ¿no? Hay que controlarse, ¿no? Moderación y equilibrio. Perfecto, y ahora hablemos del tema de los ejercicios, ¿no? ¿Cuánto es recomendable realizar el tema de los ejercicios? ¿Qué tipo de ejercicios son los más recomendables para realizar? Bueno, cualquier tipo de actividad física sirve. Muchas personas dicen, pero bajar las gradas no sirve para nada. Es verdad, es mejor subirlas. Pero es un tipo de actividad física bajar las gradas, o sea, que está haciendo movimiento. Todo lo que sea movimiento funciona. Si está en el micro, bajarse una cuadra antes de donde está yendo ya es una forma de hacer actividad física. Recordemos que actividad física es todo movimiento que hacemos con nuestro cuerpo. Lo que es diferente a hacer un deporte que uno ya lo hace por algún campeonato, etc., ¿no? O hacer ejercicio que uno lo hace en un gimnasio programado, digamos. Actividad física es todo lo que hacemos en el día a día. Ahora, lo recomendable para prevenir la diabetes es hacer dos horas y medias de algún tipo de actividad física a la semana. Por ejemplo, se puede dividir 30 minutos cinco veces a la semana y ya tiene sus dos horas y medias. Y es más. Hasta puede seguir realizando más si gusta, ¿no? Si quiere, pues, obviamente. Pero para prevenir la diabetes, dos horas y medias por semana. Esos son 30 minutos al día, cinco veces por semana. Y esos 30 minutos hasta lo puede dividir en 10 minutos en la mañana, 10 en la tarde, 10 en la noche. O 15 en la mañana, 15 en la noche. O si no, 30 minutos de caminata en la noche. Y le ayuda inmensamente para prevenir la diabetes. Bueno, yo, usted nos explicaba al comienzo, al comienzo del sector, ¿no es cierto? Que existen bastantes personas, al menos en Bolivia, que padecen de diabetes y no lo saben. ¿Cómo pueden llegar a diagnosticar justamente esta enfermedad? Bueno, primero hay que reconocer cuáles son las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes. Y son las que tienen algún familiar, mamá, papá, abuelos, tíos, hermanos, hijos con diabetes. Saben que han heredado el gen de la diabetes que lo puede predisponer a tener esta enfermedad. Entonces son una persona de riesgo. Al ser una persona de riesgo, si lo combinamos con estilos de vida no saludables, estar gordito, no hacer ejercicio, fumar, beber. Entonces es una combinación perfecta para desarrollar la diabetes, riesgo y estilo de vida. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona de riesgo puede tener diabetes? Bueno, empieza a secarse la boca. Entonces empieza a tomar líquido, más líquido. En las noches se levanta a orinar, cosa que no lo hacía antes. O si no, cuando va a orinar, lo hace en mayor cantidad. Entonces, mucha sed, mucha orina, le da hambre. Le da hambre porque el azúcar, que es la fuente de energía más importante del cuerpo, en vez de entrar en la célula, que es donde la necesita, se queda en la sangre. Y en la célula le dice al cerebro, cerebro, tengo hambre, necesito energía. Y le da más hambre, pero el azúcar está alta en la sangre, que es su fuente de energía, porque no entra. Entonces le da hambre, empieza a perder peso porque esa célula no está bien alimentada y se adelgaza. Empieza a tener infecciones más frecuentes, especialmente infecciones urinarias o infecciones vaginales, la mujer. Entonces son estos datos lo que hacen que una persona pueda empezar a pensar de que es posible que tenga esta enfermedad. Datos bastante interesantes nos están mencionando. Y hacemos recuerdo a todas las personas que nos encontramos en este momento realizando una transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook. Ustedes pueden enviar todas las consultas que tengan acerca de cómo prevenir la diabetes. Aquí el Dr. Douglas Villarroel se encuentra presente para resolver todas aquellas dudas que ustedes tengan. De igual forma pueden escribirnos a través de nuestra línea de WhatsApp a nuestro, justamente el WhatsApp, 6567515. Ahora sigamos hablando, por favor. Nos estaba mencionando, ¿no es cierto que existen clases de diabetes? ¿Podemos hablar sobre ellas, por favor? ¿Cómo no? La diabetes más común, es decir, de cada 100 personas con diabetes, aproximadamente 95 padecen diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto. La diabetes del adulto que se caracteriza por presentarse generalmente después de los 40 años. Es un tipo de diabetes que se da en una persona de riesgo, que tiene familiares, por ejemplo, con diabetes, y que ha empezado a engordarse, que no hace ejercicio, que tiene un estilo de vida, vamos a llamarlo, no saludable, ¿no? Entonces, esa es la diabetes tipo 2, produce insulina, pero hay una especie de resistencia de las células a la acción de esta insulina que se produce. La diabetes tipo 1, que es menos común, pero es la que está en segundo lugar, vamos a decir, es la que se da en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Aquí el páncreas directamente deja de producir insulina y esto se da por efecto de una combinación de anticuerpos o por acción de virus que destruyen el páncreas y hacen que no trabaje. Hay algún componente genético, pero no se iguala con la diabetes tipo 2, que es así, uno nace con una predisposición genética y es más riesgoso que uno la tenga heredado, digamos. Pero la tipo 1 tiene que ver con virus, tiene que ver con anticuerpos, ¿no? Y luego están las diabetes secundarias, que puede verse por enfermedades del páncreas o por medicamentos que uno tome, por ejemplo. Muy bien, con esto cerramos entonces nuestro sector de salud y ante todo lo que más importa en el tema de la prevención es la buena alimentación, evitar el estrés y de igual forma hacer al menos dos horas y media de ejercicio. Muchas gracias, doctor Douglas. Muchas gracias a usted y gracias a ustedes, amigos y amigas que nos siguen en este segmento de salud. Bueno, con esto cerramos el sector de salud. Salud. Enhorabuena. Con F.A.T. Vive todos los colores.